La Policía Nacional de la UMEP número 11 ha dado captura a dos personas del sexo masculino detenidas entre ellas un menor de 17 años de edad por el supuesto delito contra la salud de la población del estado de Honduras, esto posesión para el tráfico ilícito de drogas. A continuación el vocero de la UMEP número 11 nos da los detalles de estas detenciones dadas aquí en la ciudad del Progreso de Lloro. Así es, dos personas, una de ellas menor de edad de 17 años, integrantes de la estructura criminal Mara Pandilla 18 fueron capturados en un sector del Progreso de Lloro, precisamente en la comunidad Mangandí, por el escuadrón motorizado. A ellos pues se les encontró, a uno de ellos se les encontró 24 envoltorios transparentes conteniendo hierba seca, supuestamente marihuana y también 11 envoltorios conteniendo piedra, supuestamente de crack. Al menor infractor se le encontraron también envoltorios plásticos transparentes conteniendo marihuana por lo que ambos fueron puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público a través de la Dirección Policial de Investigación Criminal para que respondan por el supuesto delito y la infracción penal de posesión para el tráfico ilícito de drogas. ¿Uno de ellos ya había sido detenido por el mismo delito? Así es, el mayor de edad, el de 18 años de edad, este había sido detenido en tres ocasiones, dos de ellas en el 2019 y una en el 2018. Las del 2019 fueron por el mismo delito, posesión para el tráfico ilícito de drogas y formaba parte de una banda, pues en esa oportunidad fueron capturados otros elementos y el menor pues no tiene ningún antecedente, ¿verdad? No ha sido el adulto. Estos jóvenes ya han sido remitidos a la Fiscalía correspondiente para deducir lo que es la responsabilidad de estos casos. Con la cámara y edición de Jeffrey Cruz les informó Maric Sayanes. Gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital. Gracias a nuestra compañera Maric Sayanes, pero de inmediato, siempre allá en el sector norte de nuestro país.